Pues proseguimos en el libro de Santiago, este es nuestro contexto, llegamos al séptimo mensaje y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana está en el capítulo 3, los versos del 1 al 12, si queréis tener la Biblia para ojearla, la estaremos recorriendo, tendremos la ayuda visual también en las pantallas, de modo que aquellos que no tengáis Biblia no os preocupéis porque lo vais a poder seguir y nos ahorramos el leer ahora el pasaje por una cuestión de economía, de que el tiempo siempre es escaso. El tema que, el título que le puse al mensaje, esto está al final de la presentación, oh, 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 muy bien, gracias, nos la van a colocar al principio, me imagino, y quería que pudiéramos ver muy bien el título del mensaje que es Mejor con filtro. Cuando a mitad de semana me preguntaban por qué, pues para todo el tema de la promoción, todo el tema de los anuncios y demás, para colocar en el programa, pues ya quieren que tenga todo perfilado, me preguntaban cuál era el título y les facilité, no, el título va a ser Mejor con filtro. Y alguien me advirtió, bueno, esto es un poco controversial, ¿verdad? Porque ahora mismo sabes que hay todo un movimiento que está propiciando el que mejor sin filtro. Hay muchos que están apareciendo, pues, sin filtros y mostrándose de una forma natural. Claro, están hablando y se refieren a los filtros que encontramos en las redes sociales como Instagram o Snapchat, que han pasado también, he de decir, de ser una diversión a ser un problema. Soler no conocía esto y ayer estuvimos enseñando algunos filtros y se divirtió mucho viendo los efectos que producía. Pero no solo son una diversión, ahora ya se han convertido en un problema. Hay jóvenes que reconocen que ya no son capaces de subir una imagen de sí mismos sin ningún tipo de retoque. Y esto está provocando también, por una parte, que algunos exageren. Siempre hay quien va un poco más allá. Y el peligro de estos filtros de embellecimiento es que si te acostumbras a verte a través de una imagen distorsionada tuya, puedes llegar a desarrollar lo que conocemos como un trastorno disociativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay jóvenes, esto es auténticamente real, no estoy exagerando, en ese momento hay jóvenes que cuando un amigo sube una foto de él, a lo mejor retocada, pero en la que aparece en segundo término, aparezco yo, yo no soy capaz de reconocer esa imagen. No me reconozco en esa imagen porque estoy tan acostumbrado a verme retocado que ya no conozco mi propia imagen. Esto es lo que conocemos como trastorno disociativo. También hay otro trastorno asociado a los filtros que están destacando mucho las revistas médicas últimamente y que llaman dismorfia de Snapchat, precisamente por la red social que popularizó los filtros en primer lugar. Y tiene que ver con cómo uno se percibe a sí mismo. Y el hecho de que ciertos defectos reales o imaginarios que uno quiere percibir en sí mismo llegan a obsesionarles. Son cosas que a la mayoría de la gente les pasan inadvertidas, pero alguien se obsesiona en que tengo un ojo más grande que el otro, o mi nariz no es simétrica, o mis orejas están muy bajas, o cosas por el estilo que tú las ves naturales en su rostro, pero la gente llega a obsesionarse hasta el punto de no poder ser felices y sentir la necesidad de tener que operarse para corregir estas cuestiones. De esto a la obsesión, por entrar en los cánones de belleza establecidos por perfiles como estos, hay solo un paso. Pero no es el tema. No voy a hablar de estos filtros. Yo quiero hablar de poner un filtro a nuestra boca. Y no me refiero tampoco a este tipo de filtros, ni a estos que están tan de moda y que hoy todos tenemos que utilizar a la fuerza, por ley, sino a la conveniencia de controlar lo que decimos, en lugar de ser lo que también a veces malinterpretamos como un valor, el ser directos, el ser impulsivos, el no tener pelos en la lengua. Que esto está muy bien en su justa medida, pero también vamos a ver cómo puede ser algo muy negativo y por eso el título de Mejor todo esto con filtro. Uno de los principales temas de la Carta de Santiago tiene que ver con el autoengaño, con la forma en la que nos mentimos a nosotros mismos. Constantemente estamos racionalizando, es decir, argumentando de manera racional para convencer a nuestro corazón de que hay cosas que sabemos que están mal, que acepte que no están tan mal. ¿Verdad? Esto es racionalizar. Y en ese sentido Santiago, una y otra vez va a volver sobre este tema, porque él sabe que no podemos convertirnos en lo que Dios quiere que seamos hasta que seamos honestos con nosotros mismos. Mientras nos engañemos y pensemos que todo está bien en mi vida, que no tengo necesidad de ningún cambio, que las cosas están marchando de fábula, pues el que está sano no tiene necesidad de médico, ¿verdad? Y no va a buscar al Señor. Santiago ya nos había advertido al principio de su carta que si alguien se cree religioso, y permitidme puntualizar, porque hoy esta palabra, religioso, tiene una connotación, un cariz negativo, ¿verdad? Una persona religiosa es un fanático, alguien que vive practicando ciertos ritos, desfasado, ¿verdad? Fuera de la realidad. Pero cuando escribe Santiago, una persona religiosa era una persona espiritual, una persona que buscaba agradar a Dios, que tenía una vida honesta, ¿verdad? Y por tanto, él está hablando a este tipo de personas. Si alguien se cree que su vida es correcta delante de Dios, que se cree que está viviendo una buena vida, y por tanto es una persona espiritual, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. Todo eso que haces, todo eso por lo que te sacrificas, no vale para nada. Y ahora va a volver al mismo tema en el capítulo 3, que sé que vamos a estar estudiando esta mañana, que tiene que ver con la lengua. Y seguro que alguno con cierta malicia está pensando qué bien le viene este mensaje a mi esposa, o a las mujeres en general, porque no sé por qué hay muchos que tienen la idea de que las mujeres hablan mucho más que los hombres, quizás porque es cierto. Hay estudios, hay estudios que evidencian que las mujeres emiten hasta 20.000 señales comunicativas al día, mientras que los hombres emiten solo 7.000, es decir, una tercera parte. Es verdad que hay excepciones y que cuando encuentras a un hombre que no para de hablar, es que no para de hablar. Pero son las excepciones que confirman la regla. Lo que tenemos que buscar es la media y la media es la que yo os apuntaba. De hecho, esto explica por qué la Asociación Médica Británica informaba recientemente de que las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de padecer problemas de mandíbula que los hombres. Y es completamente real esto que estoy diciendo, no como aquel que decía que llevaba una semana sin hablar con su esposa porque no quería interrumpirla. Ahora, fijaos que para que tengamos una imagen visual, si todo lo que nosotros decimos en un año, nuestras conversaciones, se transcribieran, se escribieran, darían para escribir no un libro como este de mil páginas, sino 66 libros como este. Tendríamos toda una enciclopedia con todas las cosas que decimos a lo largo de un año. Es impresionante, ¿no? Ahora, fijaos que lejos de lo que estábamos apuntando, de que esto, qué bien, las mujeres, o es un problema que afecta especialmente al género femenino, Santiago nos va a decir para nada, no se equivoquéis, no seáis maliciosos, porque ya nos dice al principio, en el verso 2, que no hay excusas, porque todos fallamos mucho. Y sabéis que cuando yo señale con un dedo hay tres que me señalan a mí. Esto me lo tengo que aplicar yo y nos lo tenemos que aplicar todo. Todos fallamos mucho, como traduce la reina Valera, todos ofendemos muchas veces. Independientemente, porque no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, de cómo dices las cosas y qué cosas dices. Y lo cierto es que nuestra lengua nos mete en un montón de problemas. Santiago habla de la lengua más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento. De hecho, en cada capítulo de su carta nos va a decir algo acerca de la lengua. Y en este pasaje que estudiamos hoy nos va a dar tres razones importantes por las que usar filtro, por las que debemos de controlar lo que decimos con nuestra boca. y va a ilustrar cada razón con dos ejemplos. Comenzamos y la primera razón que nos da Santiago para usar filtro es que mi lengua dirige mi vida, dirige dónde voy. Comienza diciendo Santiago que la lengua es un órgano muy pequeño, es un pequeño músculo en realidad. Y porque es tan pequeño, a veces lo menosvaloramos, lo menospreciamos. No somos conscientes del enorme poder que hay encerrado en la lengua. Pero la lengua tiene una enorme influencia sobre nuestras vidas. Y para ilustrar el control que ejerce sobre nuestra vida, Santiago nos da dos ejemplos. El primero nos va a hablar de los caballos y después de los barcos. Así que leemos en el verso 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Y fijaos, es verdad que hoy en día no sé cuántos de vosotros tenéis la experiencia de estar cerca de un caballo, pero no es algo muy común. En el tiempo de Santiago el caballo estaba omnipresente en la vida cotidiana. Servía para viajar, para cargar, para transportar mercaderías o si no, pues pasaban por la calle delante de ti y estabas constantemente viéndolo. No obstante, lo que está aquí comparando Santiago es un animal que puede pesar entre 600 a 1.000 kilos. Pongamos de 800, 900 kilos de fuerza de puro músculo frente a un jinete. Si habéis visto a los jockey, tienen un cuerpo de niño. Algunos pesan menos de 50 o de 60 kilos. Cuanto menos pese, mejor, porque menos carga va a llevar el caballo y más rápido va a poder correr. Así que se propicia, se fomenta y que tengan cuerpos muy menudos. Y encontramos que una persona con un cuerpo de niño, es decir, con menos de 60 kilos, es capaz de controlar y dominar a un animal de 900 kilos. Y todo gracias a que pone una pequeña pieza metálica sobre su lengua, un bocado, un freno, y con ello consigue que el caballo vaya por la dirección que el jinete quiere. Y de igual manera, dice Santiago, la lengua controla la dirección de tu vida. Basta una palabra, una frase, para que toda tu vida cambie de dirección y vaya en una dirección determinada. Recientemente conversaba, compartía Sole en nuestro grupo de conexión de una experiencia que vivió cuando era joven. Al terminar el bachillerato ella no sabía qué estudiar y de hecho empezó una carrera que descubrió que no era lo que ella esperaba, no le gustó y la abandonó en el primer año y se encontraba perdida y la esposa de nuestro pastor le dijo, mira, yo creo que tú deberías estudiar magisterio porque te veo muy capaz para esto. Y ella nunca había pensado en esto, no estaba en su mente, no lo veía, pero porque esta persona era alguien a quien respetaba mucho, que tenía cierta ascendencia, autoridad, ejercía autoridad sobre ella de una forma positiva, ella dijo, bueno, pues si usted lo ve, lo voy a hacer y descubrió que esta era la vocación de su vida, descubrió que realmente tenía dones para ello y no solo se convirtió en una vocación sino en su profesión, sabéis que ella es profesora en la escuela pública y en ese sentido todo tuvo que ver con una palabra que le dijo una persona que tenía influencia en su vida o que podía influenciar porque era una persona a la que ella amaba, reconocía, etcétera, etcétera. no sé si sois capaces de encontrar este tipo de puntos de infección de encrucijadas donde vuestra vida pudo haber tomado un camino u otro y todo vino determinado por una palabra o por una frase que alguien os dijo. Luego Santiago va a continuar diciendo, fijaos también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto, es la misma idea pero ahora con una imagen totalmente distinta. Nosotros tenemos la bendición de vivir en una ciudad costera, en una ciudad portuaria y además aquí atracan los buques más grandes del mundo. De hecho, recientemente teníamos la visita del Symphony of the Seas. Este trasatlántico en la actualidad es el más grande del mundo. No sé si podéis apreciar en la foto ahí la estación marítima. Llegáis a verla, el centro comercial a la base, es decir, parecen de juguete al lado del barco. El barco tiene 18 pisos. Para subir de uno a otro tienes que usar ascensor. Y en ese sentido sus proporciones también son de otro mundo. Por ejemplo, de largo es mucho más larga que, bueno, quizás no mucho, pero es más larga que la Torre Eiffel. Mide 362 metros. La superficie del barco equivale a 84 campos de fútbol. Pesa 227.000 toneladas. Entre pasajeros y tripulantes es capaz de transportar a cerca de 9.000 personas. ¿Sabéis lo que es esto? Una ciudad flotante. De hecho, todos los habitantes de Tui podrían embarcar en este barco y aún habría sitio para invitar a mil personas más. Para que lo entendáis, toda una ciudad metida dentro del barco y aún cabrían mil personas más, algún otro pueblo. De hecho, emite más CO2 que 83.000 coches juntos. Consume 5.200 litros de combustible cada hora. Nos quiero contar lo que cuesta llenar el depósito. Sin embargo, dice Santiago, un timón relativamente minúsculo dirige la nave en medio de gigantescas olas y con fuertes e impresionantes vientos haciendo que vaya por el rumbo que marca el piloto. No se desvía, mantiene el rumbo gracias a esta pequeña pieza en comparación con la majestuosidad de todo el barco. Y Santiago va a apuntar, tu lengua es como un timón que te dirige, es el volante de tu vida y puede ser en un sentido positivo o negativo. Y podemos ver como muchas personas también han visto como palabras hirientes de personas a las que ellas también reconocían autoridad como un padre, un profesor o un hermano que le decían es que tú no vales para nada, es que pareces tonto, nunca vas a conseguir nada en la vida hicieron que se convirtiera en un fracasado. O por contra, también en un sentido positivo, a veces palabras de estímulo y muchas veces ese diálogo interior que nosotros nos dirigimos a nosotros mismos puede provocar cambios sumamente positivos. De hecho, algo que está estudiado y que apuntaré ahora en muy breve momento es que cuando hay algo que no te gusta en tu vida tú puedes cambiarlo cambiando tu forma de hablar. Fijaos que el psiquiatra Luis Rojas Marcos escribió este libro que se publicó en el año 2019 es bastante reciente titulado Somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablarnos. Y en él analiza precisamente el poder terapéutico de las palabras y cómo afectan incluso a nuestra longevidad. Es decir, como nos hablamos influye en la cantidad de años que vivimos. Hasta este punto tiene poder la lengua. Y va a explicarnos acerca de los monólogos internos y precisamente esta realidad de cómo pueden ser tanto destructivos como positivos. El profesor Ethan Cross llevó a cabo una serie de experimentos en la Universidad de Michigan donde concluía que las personas que hablan consigo mismas de forma positiva tenían más éxito, mostraban más seguridad y se percibían como más felices. Tenemos que elegir bien las palabras que nos dirigimos con cuidado. Es como aquella persona que quería entrar en un monasterio trapense y tenía que pasar un periodo de tres años de prueba para saber si sería capaz de soportar el voto de silencio que seguía esta orden monástica. Ahora bien, se le permitía al cabo de cada año decir solamente dos palabras y transcurrió el primer año y el abad va a hablar con él y esta persona le dice al cabo de un año cama dura. Transcurre el segundo año vuelven a encontrarse y le dice al abad comida fría y al tercer año viene la persona se presenta al abad y le dice lo dejo y el abad le contesta mira por lo que te conozco es que no me extraña nada porque desde que llegaste aquí no has hecho otra cosa que quejarte y es verdad tenemos que escoger muy bien sobre todo porque nuestras palabras tienen un enorme poder no solo en la vida de los demás sino en nuestras propias vidas escucha lo que dice proverbios en el capítulo 13 el que refrena su lengua protege su vida pero el ligero de labios provoca su ruina necesito utilizar filtro en mi lengua porque o bien me va a llevar a un lugar seguro de protección o a la ruina escoge que es lo que quieres terminar en un lugar seguro de seguridad de protección o arruinado la segunda razón que aporta Santiago para utilizar filtro es que mi lengua puede destruir todo lo que tengo y así continúa en el verso 5 diciéndonos así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo pero hace alarde de grandes hazañas imaginaos que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa imaginaos un bosque frondoso con árboles centenarios verdad precioso majestuoso y hemos tenido la experiencia recientemente en Galicia verdad de con cuánta facilidad una pequeña chispa a veces ha sido una colilla arrojada por la ventanilla del coche en la carretera en la cuneta y una chispa que se desprende de esa colilla llega a prender y es que no sabes dónde termina y un bosque que era precioso de repente queda absolutamente destruido y Santiago nos dice que tu lengua tiene este poder destructor una palabra imprudente un chisme puede destruir una vida de la noche a la mañana la murmuración es como el fuego se propaga rápidamente y causa estragos cuántos matrimonios habrán roto cuántas carreras habrán frustrado cuántas amistades habrán deshecho por una palabra negligente la lengua no sólo dirige tu vida sino que puede destruirla si no aprendes a controlarla es como como el fuego verdad el fuego cuando está bajo control da calor da vida y de igual manera la lengua puede ser de gran bendición cuando está bajo control pero fuera de control tanto el fuego como la lengua son enormemente destructivas y devastadoras puedes perderlo todo dice proverbios nuevamente la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias y seguidamente santiago va a utilizar un segundo ejemplo que lo toma de la zoología de los animales y dice el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras de aves de reptiles y de bestias marinas pero nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal y está diciendo aquí algo muy importante dios está diciendo que humanamente tu lengua es incontrolable te está diciendo que sin ayuda nunca vas a tener el control de tu boca que tu fuerza de voluntad no llega para cambiar Santiago dice que es un mal irrefrenable que no lo puedes frenar es salvaje está propenso siempre a estallar y dice que es como un veneno solo unas pocas gotas unas pocas palabras pueden ser letales tu lengua es un arma de destrucción masiva puedes asesinar la reputación de las personas con tu boca y constantemente esto está ocurriendo lo veis en las redes sociales ¿verdad? recientemente también una voluntaria de Cruz Roja que mostró misericordia hacia un inmigrante y seguidamente fue bombardeada literalmente por palabras hirientes en las redes sociales hasta el punto de que ha precisado primero salir de todas las redes sociales y asistencia psicológica para poder soportar la presión a la que fue sometida y esto está ocurriendo y solo con palabras ¿verdad? recuerdo cuando estudiaba en el seminario en Madrid y un fin de semana que coincidió festivo pues fui con sole al Safari Park de Madrid y por todas partes había grandes carteles que decían prohibido salir del coche no abra las ventanillas en aquel entonces el coche que teníamos no tenía aire acondicionado y en Madrid hace mucho calor y era verano y la cuestión es que no entendías ¿y por qué? ¿por qué no puedo abrir la ventanilla? bueno la razón es bastante obvia y es que aun cuando tú ves los animales y los ves ahí tumbados bajo la sombra de un árbol y parecen que pasan de todo y totalmente serenos y pacíficos son animales salvajes y tú no puedes saber cómo van a reaccionar en cualquier momento y de un brinco se te ponen en el coche y te arrancan la cabeza de un zarpazo ¿verdad? o te dan un bocado y te dejan sin brazo y precisamente lo que te advierten es mira es que no puedes fiarte de la apariencia porque en cualquier momento se revuelven y pueden hacerte daño y de igual manera ocurre con la boca ¿verdad? con lo que sale por nuestra boca es como el veneno algo que puede matar en proverbios nos dice que el que guarda su boca y su lengua su vida guarda de angustias y me gusta como lo traduce la traducción en lenguaje actual que dice este mismo verso quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas así que tu lengua dirige tu vida pero también puede ser enormemente destructiva la tercera razón que nos da Santiago para usar filtro es que mi lengua muestra quien soy revela lo que realmente hay dentro de mi muestra mi verdadero yo es como cuando vas al médico y lo primero a hacerte un chequeo verdad y lo primero que el médico te dice es a ver saque la lengua diga y mirando tu lengua sabe lo que está pasando en tu interior ¿os dais cuenta? tu lengua dice lo que está pasando dentro de ti no solo físicamente sino que también espiritualmente Santiago va a hablar de esto y va a señalar actitudes incompatibles con el ser cristiano verdad incoherencias y dice con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios de una misma boca salen bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así venimos a la iglesia el domingo y buena parte del culto lo pasamos alabando al señor y luego cuando salimos vamos para casa y discuto con mi esposo o con mi esposa y no es increíble lo rápido que puede cambiar nuestra actitud en un momento estamos diciendo alabado sea el señor y en la siguiente frase estás diciendo cállate no te soporto eres un estúpido o una estúpida verdad la lengua tiene esta contradicción esta extraña contradicción es como la convivencia del doctor Jekyll y Mr. Hyde verdad una persona culta refinada educada pero también un monstruo al mismo tiempo capaz de lo peor en un instante alabamos a Dios y al siguiente estamos maldiciendo a las personas y muchas veces esas personas paradójicamente es la gente a la que amamos y que más nos ama a nosotros y sin embargo somos tan hirientes verdad con ellos tantas veces ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? pues Santiago lo explica en el siguiente verso y así leemos en el verso 11 ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? hermanos míos ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? pues mira lo que está diciendo es algo muy simple y es que lo que sale por el grifo es lo que hay en el pozo no es otra cosa es decir lo que es el árbol se manifiesta en el fruto tú sabes que un árbol es un manzano porque ves manzanas colgadas no es otra cosa ¿qué probabilidad hay de que un manzano dé cerezas? ninguna ahora lo que está diciendo toma nota porque esto es sumamente importante es que cuando tú tienes un problema con lo que dices cuando tú tienes un problema con la lengua en realidad no tienes un problema con la lengua tienes un problema cardíaco el problema está en tu corazón porque de lo que hay en el corazón es lo que sale por la lengua es lo que sale por la boca por tanto en ese sentido muchas veces podemos intentar engañar y engañarnos fingir utilizar máscaras pero al final la lengua me traiciona y ella va a dejar el descubierto lo que realmente hay dentro de mí yo no sé si habéis escuchado muchas veces este tipo de excusas de alguien que dice algo hiriente ofensivo y luego rápidamente quiere rectificar y dice bueno no sé por qué dije no sé por qué dije eso porque eso no es lo que pienso o eso no es mío porque yo no pienso así o no lo quería decir Santiago va a decir sí, sí eso es tuyo eso que salió por tu lengua es lo que hay en tu corazón deja de engañarte deja de mentirme no busques excusas porque la lengua nos desnuda ¿verdad? y al final hay esta ley natural que se cumple sí o sí lo que sale del pozo es lo que hay en el pozo Jesús lo dijo en Mateo 12 de la abundancia del corazón habla la boca y mucho antes de que Freud hablara del subconsciente Jesús ya dijo que lo que está dentro de ti es lo que va a salir tu lengua muestra lo que tú eres y si tienes un problema con la lengua como decía es más grave de lo que tú crees es un problema cardíaco una persona que habla con dureza es una persona que tiene un corazón lleno de ira enojado y está así porque no está dispuesta a perdonar una persona negativa es una persona que tiene el corazón lleno de temor y por tanto falto de fe una persona que presume constantemente es porque en su corazón hay inseguridad una persona con un lenguaje soete es una persona que tiene el corazón impuro una persona que está constantemente criticando es una persona con un corazón lleno de amargura y sabéis que la amargura es como la mala hierba no hay que cuidarla crece sola y además crece de forma invasiva lo llena todo hasta desbordarlo y contaminar todo lo que hay a tu alrededor lo que le espera a una persona llena de amargura es amargar a los que están a su alrededor de tal manera que no solo hay amargura dentro sino la amargura le rodea no habrá más que amargura en su vida ahora ¿cuál es la solución? y si os habéis dado cuenta lo hemos dicho ya no es fácil la solución aparentemente porque nos encontramos con un problema de difícil solución ya que Santiago nos ha dicho que la lengua no puede ser domada por nosotros que nadie ha podido ni puede domar la lengua por tanto es algo que yo no puedo resolver por mi cuenta pero la Biblia tiene esto de positivo que no solo hace el diagnóstico no solo señala el problema sino que siempre nos muestra el camino hacia la vida nos habla acerca de cuál es la solución de Dios a nuestros problemas y también en esto nos apunta a cuál deben de ser los pasos que debemos de seguir para poder domar la lengua y en primer lugar necesitamos como dice el profeta Ezequiel pedirle a Dios un corazón nuevo dice en Ezequiel 18 Dios hablando a su pueblo arrojad de una vez por todas las maldades que cometiste contra mí está hablando de dejar el pecado de volvernos hacia él y entonces dice y haceos de un corazón y de un espíritu nuevos ahora ¿dónde venden corazones nuevos? ¿dónde podemos encontrarlos? ¿cómo podemos hacernos de un corazón nuevo? pues pidiéndoselo a Dios tenemos que llegar a orar como David oraba y decir si crea en mí perdón no sé si pasó bien crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu porque al final lo que está en tu corazón es lo que saldrá por tu boca en segundo lugar primero acude a Dios necesitas que él pueda quitar ese corazón amargado lleno de ira lleno de complejos y de miedos y darte un nuevo corazón y esa es una operación que solo Dios puede hacer pero en segundo lugar necesitas todos los días cada día acudir a Dios a pedirle ayuda porque necesitamos un poder sobrenatural para controlar nuestra lengua tu fuerza de voluntad no es suficiente tú no podrás hacerlo por tu propia cuenta recordábamos este pasaje en el verso 8 nadie puede domar la lengua pero para Dios no hay nada imposible por eso tenemos que pedirle ayuda a él y mira tendrías que cada mañana al levantarte ser consciente de este problema y lo primero que deberías de hacer es acudir al Señor como el salmista que le dice toma control de lo que digo Señor y guarda mis labios ese es un precioso versículo para memorizar para repetirnoslo en ese lenguaje interno en ese diálogo propio y lo que quiero que sepas es que la única forma que tú tienes de controlar la lengua es dejar que Jesucristo controle tu corazón que tanto el freno en tu boca como el timón de tu vida deben de estar bajo el control de su mano fuerte Silvio Baxter seguramente no suena de nada a su nombre pero es director de la misión mundial de la iglesia de Nazareno y autor de más de una treintena de libros dijo una frase muy ingeniosa pero también acertada para mí dijo la prueba de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida no es que tú hables en una lengua desconocida sino que lo sabes que el Espíritu Santo está en tu vida porque tienes el control de tu lengua porque tú no podrás controlarla nadie puede domar la lengua así que si tú ves que en tu vida tienes el control de tu lengua es una evidencia clara de que hay alguien en tu vida más fuerte que tú ayudándote a controlarla y lo tercero y con esto quiero terminar es que tienes que ser responsable tienes que pedirle a Dios un corazón nuevo tienes que pedirle ayuda para controlar la lengua porque tu fuerza no llega y necesitas el poder del Espíritu Santo pero lo tercero que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad porque hay cosas que Dios no va a hacer por ti que tú tienes que hacer ¿cuáles son estas cosas? pues en primer lugar no llenar tu corazón de basura tu mente es lo que alimenta tu corazón y lo que hay en tu corazón es lo que sale por tu boca por eso la Biblia nos habla de la necesidad de usar filtros y nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar y de lo que está hablando es de filtros te está diciendo pon ahí el filtro vamos a ver en primer lugar es verdadero si es una mentira si es algo falso si es algo que alguien te está diciendo que supone y muchas veces hablamos de cosas que intuimos verdad que la persona debió de hacer por esta razón pero que no podemos ver en su corazón cuál es la motivación pues si no es verdad si solo es una ilusión o una hipótesis de trabajo o una suposición no le des lugar en tu corazón ni en tu mente no pienses en ello no escuches las murmuraciones es honesta es justo muchas veces el problema que tenemos es que alguien viene a contarnos una historia y decimos es que tiene razón ¿verdad? los pastores que mal lo han tratado y no sé qué y no sé cuánto y cómo puede ser que haya tan poco amor en esta iglesia o cosas por el estilo ¿sabéis cuál es el problema? que generalmente nos falta la otra versión la otra cara de la moneda y hasta que no escuchamos a las dos partes no podemos muchas veces tener una visión más certera o justa de lo que realmente ha ocurrido y por tanto pecamos de injustos cuando solo creemos a uno escuchando una parte de la historia así que no escuches comentarios críticos no escuches murmuraciones no te metas a ser juez a menos que quieras ese papel y asumas la responsabilidad por ello y por tanto no dejes que pase el filtro esto no voy a pensar en ello no me cuentes esas historias si quieres nos reunimos las personas implicadas y hablamos del problema y yo puedo escuchar y dar una opinión pero no me vengas a criticar a otro hermano no me hables de lo que te hizo esto no me interesa no quiero envenenar mi corazón es algo digno de alabanza hay virtud en ella puedo hablar de cosas buenas en base a esto que me estás contando si no si no si solo son chismes de cosas que afean de malas actitudes de aquel que no sé qué le pasó y solo lo ridiculiza es que no me interesa saber de las miserias de los demás me llega con las mías ¿verdad? ya hay mucho problema en mi vida para intentar cargar con los de los demás no quiero llenar mi mente de basura y la Biblia nos exhorta también a cambiar nuestra manera de pensar utilizando filtros para que así cambie nuestra manera de vivir y podamos llegar a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y lo segundo de lo que tienes que hacerte responsable primeramente de qué entra en tu mente que va a llenar tu corazón es decir haz limpieza echa fuera cosas que solo te van a llenar de basura y lo segundo es piensa antes de hablar Dios no te va a tapar la boca Dios no te va a impedir hablar cuando tú quieras hablar tú tienes que tomar la decisión de pensarlo la palabra de Dios nos dice recordad esto queridos hermanos todos debéis estar dispuestos a escuchar en cambio debéis de ser lentos para hablar y para enojaros y aquí hay un orden natural y además importante en primer lugar debemos estar dispuestos a escuchar ¿cuántas veces cuando tengo un problema con alguien esa persona no me deja explicarme antes de que yo termine de decirle qué es lo que quiero decir ya me está respondiendo diciéndome que no o diciéndome cualquier cosa pero eso no es lo que yo quería decir y el problema es que ni me escucha ¿verdad? ahora si no estás dispuesto a escuchar entonces lo que ocurre es que tampoco vas a ser lento para hablar ni lento para enojarte al contrario estarás ahí pronto para saltar así que cuando tú estás teniendo un problema de ira volvemos al principio tu problema no es sólo de enojo tu problema es con la escucha que no estás escuchando a los demás así que cállate escucha piensa y luego di lo que quieras decir no hay por qué decirlo todo a veces alguno dice es que yo soy muy sincero no lo que tú eres es un grosero perdona que algo sea verdad no te justifica para que lo tengas que decir hay cosas que conviene callarse ¿verdad? y en ese sentido no se trata de falsear la verdad ni mentir pero es que tampoco todo lo que piensas tienes que decirlo ni todo lo que haces en la intimidad lo tiene que ver la gente ¿verdad? y no se trata de falsear se trata de que hay cosas que por pudor o por cualquier otra circunstancia conviene guardarlas la lengua dirige tu vida puede destruir lo que tienes y revela tu interior ¿qué dice tu lengua de ti? si tuviésemos grabada todas las conversaciones que has tenido en esta última semana ¿en qué dirección te lleva tu lengua? recuerda que la única forma de tener control de tu lengua es dejar que Cristo tenga el control de tu corazón y las veces en las que Dios llama a la gente a cambiar el corazón lo hace dirigiéndose a su pueblo no a paganos curiosamente porque nosotros porque nosotros tenemos especialmente un problema ¿verdad? de no sé cuál sería el diagnóstico acertado pero de endurecimiento del corazón de quedar de quedar en en fórmulas externas y sabéis al final el decorar la carcasa de la bomba no hace que sea menos peligrosa el colocar veneno en un frasco más bonito no hace que sea menos malo cambiar el exterior no nos ayuda tenemos que cambiar el interior y rendirlo al Señor pedirle un corazón nuevo que nos ayude cada día y hacernos responsables de lo que dejamos que entre en nuestra mente que llene nuestro corazón y por tanto como decíamos al principio mejor con filtro ¿verdad? vamos a orar y el grupo de alabanza estará cerrando la reunión Padre queremos darte muchas gracias una vez más porque realmente estamos gozosos de estar en tu casa nos sentimos parte de tu familia aceptados por ti de una manera incondicional y edificados por tu palabra aunque hemos de reconocer que muchas veces nos sentimos también golpeados por ella y que la imagen que vemos reflejada en tu palabra como en un espejo muchas veces no nos agrada Señor porque nos desnuda nos quita la máscara y señala cosas que están mal en nuestras vidas y queremos hoy Señor pedirte perdón por las veces en las que con nuestra lengua hemos ofendido con nuestra lengua hemos Señor causado daño hemos asesinado la reputación de alguien y Señor queremos reconocer que realmente no tenemos el control y que necesitamos tu ayuda y entendemos que tenemos que rendir nuestro corazón por ello Señor una vez más queremos librarnos de este ego que tantas veces quiere ser su propio Dios que quiere decidir conforme a su propia prudencia y que reconocer que dependemos totalmente de ti de tu ayuda de tu fuerza Espíritu Santo y oramos Señor pedimos que tú nos ayudes a controlar nuestra lengua para que sólo palabras que edifiquen puedan salir de ella Padre queremos glorificarte y te damos gracias por lo que tú nos enseñas y sobre todo porque has prometido acompañarnos en este proceso cada día en el nombre de Jesús Amén Amén